Durante este miércoles 28 de marzo, los despachos judiciales que atienden las materias penal, penal juvenil, flagrancia, pensiones alimentarias y violencia doméstica se mantienen brindando servicios. La directriz fue emitida por el Consejo Superior con el fin de garantizar la atención en los servicios judiciales esenciales frente al cierre colectivo de estos días por motivo de la Semana Mayor. Es así como en el caso de la materia penal y penal juvenil en todo el país se mantienen las funciones de los juzgados, tribunales penales y tribunales de flagrancia con el fin de garantizar los derechos fundamentales de las personas. Durante la apertura efectiva en el caso de los tribunales penales y de flagrancia, estos despachos tramitarán asuntos como resolución sobre medidas cautelares en asuntos en etapa a juicio, apelaciones en materia de medidas cautelares, extradiciones, rebeldías, recepción de denuncias para las secciones de flagrancia y otros asuntos puesto a su conocimiento. Los juzgados penales deberán atender durante estos días lo referente al levantamiento de cuerpos, allanamientos, reos presos, medidas cautelares, prisiones preventivas, inspecciones e intervenciones telefónicas y atenderán la materia penal juvenil. En cuanto a la materia de violencia doméstica, los despachos en todo el país que atienden estos procesos son los especializados en violencia doméstica, los juzgados contravencionales, juzgados de pensiones y juzgados mixtos, así como las tres plataformas integrales de servicios de atención integral a víctimas ubicadas en Pavas, San Joaquín y La Unión. Entre los asuntos que deberán atender están la tramitación de medidas de protección para personas adultas, población infantil y adolescente, notificaciones y manifestaciones y los asuntos que sean puestos a su conocimiento. Por supuesto, eso va de la mano, en cuanto el servicio sea accesible a la persona usuaria, eso se traduce en calidad. El mismo horario de trabajo mantienen durante estos tres días los despachos que atienden la materia de pensiones alimentarias para la atención de solicitudes de apremios corporales, levantamiento de estas, entrega de cheques, órdenes de giro o autorizaciones, permisos de salida del país y demás asuntos. Además, se mantiene la atención desde la línea gratuita del Poder Judicial 808.000-3000 de la Contraloría de Servicios para evacuar consultas de las personas usuarias judiciales durante la apertura efectiva establecida.